¿Qué es el ciclismo? Eso es, eso es. A ver si otros cuatro se animan también. ¿Sois nuestro equipo ya fetiche? Sí, sí, sí. Pues bueno, empecemos con la presentación de la figura de Chomín Juarístic y decir que estamos hablando de un ciclista vasco de Marquina Xemeín, si no me equivoco, a 53 kilómetros de Birbao, formado en el Café Baqué. En 2017 compitió con Mostagyaire con el Skadi Murías. Es profesional desde 2018 cuando fichó con 22 años por el Skadi, de categoría continental. Continúa la estructura de la fundación Skadi y ha llamado a partir de esta temporada Skadi dentro de la categoría Pro Team. En categorías inferiores destacaron sus victorias en el Campeonato de Vizcaya Junior, el Campeonato de Skadi de Contralog Junior, el Campeonato de Vizcaya Sub-23, el Anchuola Saria, el Trofeo Eusebio Vélez. Además, en 2017 fue elegido mejor ciclista amateur Vizcaíno. Como profesional ganó la Volta a Lleida y una etapa de la misma, en el año 2018. ¿Está todo en orden, Chomín? Sí, así es. Pocas victorias, pero bueno, está todo bien. No está mal, hombre, no está mal. En esta primera parte hablaremos un poco de la actualidad y de lo que es la temporada. Y para empezar, Chomín, por lo último que has ocurrido, hace escasos días, el Tour de Poitou-Charentès, mi francés obviamente no es el mejor. En la segunda etapa estuviste en la fuga, quedaste el cuarto en la clasificación de la montaña y el 65 en la general. ¿Qué nos puedes contar de tu actuación en Francia? Bueno, pues realmente no tenía intención de correr esa vuelta. Corrimos la de Limousine y Poitou. Estuvimos en Vuelta a Portugal primero, que por casos de COVID tuvimos que venir a casa. Y cuando estuvimos en casa, pues a última hora me dijeron para ir a Francia. Y bueno, pues ahí fui. Y bueno, la verdad que Limousine sí que se me adaptaba mejor. Pero Poitou ya conocía el año pasado la carrera esa y bueno, era bastante plana, mucho rodador y la verdad que no era de mis características. Y el segundo día ya me acuerdo que el día que entré en la fuga, que de salida se hicieron abanicos. Y yo salí bastante relajado, fui entre coches, ahí fui relajado, se hicieron abanicos y ahí estaba, entre coches. Se paró el pelotón y nada más entrar, pues entré en la fuga. Y bueno, pues fue en una vuelta, pues lo que os digo, ¿no? Al final bastante plana, con alguna cota de como mucho dos kilómetros y en una montaña, en un puerto puntué. Y bueno, pues luego nos pilló el pelotón, que por atrás también se hicieron abanicos. Y bueno, cuando nos pilló el pelotón, pues la verdad que agradecí, ¿no? Era una etapa de 200 kilómetros más o menos y íbamos tres en la fuga. Y decía, si íbamos todo el día aquí tres, todo el día 200 kilómetros en fuga, pues se nos hará bastante pelota. Y bueno, y luego pues fue bastante... La verdad que no nos caímos, que hubo un montón de caídas y bueno, salvamos la vuelta. Fuimos con Chava, Antonio Angulo también estaba bien, que fuimos a ver si podía hacer algo bonito. Y la suerte nos la acompañó, la verdad, con las caídas y pinchazos. Pero bueno, contentos. Chauvin, este 2021 afrontas tu cuarta temporada como profesional, si no me equivoco. Una temporada que comenzaste en Italia, disputando el trofeo Leigeglia, el Gran Premio Industria, la Persempre Alfredo y la semana Copi y Bartali. Después corriste Leichulia y la vuelta a la Comunidad Valenciana. ¿Cómo valorarías ese inicio de temporada que tuviste? Bueno, el inicio, la verdad, personalmente, pues fue un reto para mí. Y el año pasado, por temas de, no sé si fue por el COVID o la que llegué a escoger, bastante, no sé, no es la palabra, pero asco al ciclismo. Entré en un bucle bastante negativo. Y este, al comienzo del año, lo empecé con un reto, que era volver a disfrutar del ciclismo, que es realmente lo importante en nuestro día a día y es nuestro trabajo. Y si no nos gusta esto, y menos el ciclismo, un deporte tan duro como esto, pues es imprescindible disfrutar del ciclismo. Y bueno, pues empecé con ese reto y me fue bastante bien. Empecé bastante bien, a gusto. Y sobre todo me quedo con la participación en Leichulia. Al final es la carrera de casa, la carrera de sueños que tenemos nosotros desde chavales y tomar parte en ella, pues fue como una victoria. Al final es una experiencia que se nos queda para siempre, para nosotros. Y bueno, la del comienzo, pues bien, pero que si me podría ir mejor también, pues lo admito, sí. Bueno, pero lo que tú dices, correr la Leichulia con el color naranja del Euskadi, eso tiene que ser único y más siendo básico. Sí, 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 sí. Al final, justo ahora he subido el puerto de Ishua, que tengo aquí a subir y bajar y estoy en casa. Y justo veía las pintadas que me hicieron los de la cuadarrilla y ahí, que siguen ahí. Sí, es como la carrera de sueños, sí. Bueno, no lo olvidarás seguro. Y ya pasando al segundo tramo de la temporada, que participaste en la Vuelta a Asturias, donde quedaste el vigésimo. Después la Challenge de Mallorca, la subida al Montmentu, la Ruta de Occitania y el Campeonato de España. ¿Qué puedes decir de tu papel en este sector de la temporada? Pues en este sector, en Asturias, bastante a gusto estuve. Al final, con el ritmo de la Itzulia, que todavía tenía las piernas, pues fui con bastante confianza. Fallé el día de Acebo, que el día de Acebo, no sé si me abrí demasiado pronto en el puerto largo este. Pero luego me quedó el último día, que acababa en el, no sé cómo se llama, donde en Oviedo, ahí arriba en un santuario. Bueno, no me acuerdo del nombre. Pero creo que hice el onceavo o así y verme tan cerca del top ten o cerca de los corredores que estuvieron entre los diez primeros, sí, pues bastante a gusto. Sobre todo eso. La pena, como os he dicho, el día de Acebo, que ahí perdí mucho, para general. Y luego, pues de más a menos. La siguiente Mallorca fue, en Mallorca, me acuerdo que en un día, tomé parte dos días y en un día llegó una fuga que nos fuimos, creo que ganó el Gibson, nada más, ese día. Entramos Gary y yo y fue una fuga de aguantar, de echarle, no sé, coraje o tener patas, porque me acuerdo que íbamos en esa fuga y yo me quedé porque no podía más. O sea, ir a rueda ya era ir a tope y pues ya luego cuando te quedas de esa fuga y llegas a meta y ves que ha llegado la fuga, pues te da esa rabia, esa rabia, impotencia, mucha impotencia y pues me acuerdo de eso. Luego, luego en los campeonatos, creo que fueron los siguientes de los campeonatos, fue una carrera dura para el equipo, muy dura para el equipo, porque al final no rendimos nada y fue una carrera de, no sé, bastante golpe, golpe bajo fue para todo el equipo porque no rendimos y bueno, y pues una carrera como para aprender y pues valió para reflexionar. Luego tomé parte en Occitania, que no llegué bastante bien. Después de los campeonatos levanté un poco el pie, creo, y no llegué bien o no me preparé bien y bueno, tenía ganas de hacerlo bien porque al final era una vuelta donde se subía el Turmalet, el mítico puerto Turmalet y pues quería, no sé, hacerlo bien y bueno, pues no me fue bien. Pero bueno, luego Montmentus también sufrí bastante, me acuerdo, sí, en la segunda pasada, ya en la pasada de meta desde abajo se empezó a subir a tope, a tope, a tope y desde abajo pues casi me abrí, casi me abrí y pues bueno, pues van en esas carreras pues para aprender, para aprender y para darle vueltas a la cabeza y para reflexionar, sí. Hombre, la que decías del Campeonato de España fue más bien como una clásica porque había, hubo ataques a vos. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero eso, el equipo al final era un equipo ayer en un grupo de 40 creo que iban, no sé si era la última vuelta o en la penúltima pasa de Turrón Duro se hizo ahí una selección de 40 personas y que no iba nadie del equipo. Y eso al final en un Campeonato de España para un equipo como el nuestro pues no, pues es pues para pensarlo, a ver lo que pasa y la verdad que nos renguimos muy bien. Bueno, y tras un parón después volviste a la competición en el Gran Premio Torres Vedras, la Vuelta a Castilla y León, la alocada Vuelta a Portugal en la que, desgraciadamente, como has dicho antes, tuvisteis que abandonar por el COVID cuando ibas el vigésimo sexto en la General y posteriormente el Tour de Lemusín que también has mencionado. ¿Cómo te has visto en este tramo final de la temporada, Chomin? Pues lo encaraba con muchísima ilusión, con muchísima ilusión la verdad. Estuve haciendo altura en Sierra Nevada y es el segundo año que hago altura o el tercero, si te digo la verdad no lo sé. Pero bueno, me acuerdo que este año en Sierra Nevada pues en la última semana tenía muy buenas sensaciones. O sea, me acuerdo que otros años he estado y tenía como, estaba como cansado todo el día que no podía meter intensidad y este año lo he asimilado bastante bien. Fuimos de Sierra Nevada seguido a Torres Vedras y bueno, el primer día el cuerpo todavía no lo tenía no sé si adaptado o me dio bastante golpe el bajar de altura y me acuerdo que el tercer día entré en la fuga y tenía esos días que tienes que dices tengo las patas del año hoy. Entré en la fuga y en vez de aprovechar bien mis cartas pues estuve haciendo el tonto atacando, me iba solo, me pillaba a Torres la fuga, me iba solo, arrancaba y bueno, de sensaciones muy bien pero de cabeza pues un fallo de puta madre no aproveché muy bien la verdad la oportunidad y bueno luego me fui a Castilla y León que me puse enfermo después de Torres Vedras me salió un herpes en el labio y bueno pues no le hice mucho caso se me se me pasó todo del herpes a la boca a las encías a la lengua a la garganta y sí lo pasé esa semana bastante bastante mala la verdad y eso fui a Castilla y León ahí también entré en la se hizo un corte a falta de 30 kilómetros y que íbamos ocho o así y que llego a meta me acuerdo y entré en ese corte y luego no no pude no pude seguir en ese corte y ahí también pues eso reventé me quedé me tuve que bajar de la bici y ese día pues también como el día de Mallorca que has estado ahí en ese corte bueno que llega a meta ves que ha llegado y tú no o sea no pude llegar y pues me di mucha rabia porque al final estaba en buena en una en una condición físicamente muy buena pero al final el herpes me o la la enfermedad me arrastró y bueno pues pues fue lo que así fue la cosa y luego Portugal pues tenía muchas ganas al final esta fue la tercera grandísima y fui con muchas ganas el día de Torre me acuerdo que pues lo asumí como un como un reto también porque los puertos largos últimamente me están costando mucho y bueno no no rendí bien en Torre pero luego no sé estaba con ganas porque me gusta el ciclismo este muy nervioso muy movido y bueno pues aparecieron los casos positivos y nos tuvimos que ir a casa el día siguiente del descanso y eso y luego pues de rebote pues como nos fuimos a casa de Portugal pues pues eso unos días de confinamiento y luego hice limusine como os he comentado antes eso te íbamos a comentar la vuelta a Portugal en la que se atacaban compañeros de equipo muy alocada para el público muy divertido muy entretenida supongo como ciclista no sería lo mismo pues me acuerdo el día anterior del día descanso que tenía Marque que cogió Marque el liderato y el día siguiente se salió pues una salida a la portuguesa fue kilómetro no sé si era kilómetro 10 así subimos un puerto y acabamos un pelotón de no sé si estábamos 40 y de repente íbamos en el pelotón de 40 y veías dos del Oporto y tres de no tres del FAPEL y dos tres del Oporto pues arrancando a los Tavira y al final es un ciclismo que es se alían entre equipos rivales que luego el día siguiente se pueden estar pues atacándose entre ellos que son enemigos a tope pero bueno es bonito al final es muy bonito muy agresivo si tienes que estar muy mentalizado a lo que vas al final si estás un poco bajo pues te matan te matan esas cosas porque pero es no sé si es bonito para ver por lo menos es bonito si estás bien y estás ahí disfrutándolo es muy bonito sí muy entretenido sí pasando ya a nivel individual qué objetivos personales tienes para lo que queda de temporada en qué carreras podremos verte pues ahora lo que me queda son el Giro de Sicilia del final de mes y luego las clásicas de Italia que son después y luego igual que Paris Tours hago ahora he hecho después de Poitou y un parón y ahora empezaba hace cuatro días a entrenar no he parado mucho pero nosotros si paramos cuatro días tienes la sensación de haber perdido un año de ciclismo como que no sabes andar en bici bueno y pues bueno ahora quiero quiero realmente ya ir a carreras y verme disputando o hacer algo bonito que al final este año por una cosa por otra he estado físicamente muy bien pero no lo he demostrado en carreras y al final es eso no es solamente estar bien físicamente sino luego saber sacar ese rendimiento pues en carrera pues con un resultado o con una actuación o una actitud pues correcta pero a pesar de lo que dices Chomin lo que es evidente es la confianza que el equipo deposita en ti eres el no sé si lo sabías el sexto corredor del Euskaltel con más kilómetros disputados a día de hoy más de 9000 y porque ha acabado la vuelta a España si no hace una semana eras el cuarto es que es la distancia entre España y China más ni menos bueno al final también en el Euskadi empezamos o sea que dices de toda la de estos cuatro años no no de la temporada 2021 ah mira pues no sabía no sabía no sabía no sabía no sabía que era el sexto me he sorprendido y todo me he sorprendido y todo sí la verdad sí que voy sí que voy bastantes carreras creo que llevo cuarenta y no sé cuarenta y seis cuarenta y ocho días de competición o así pero este año no me puedo quejar nada del calendario que me han puesto y realmente pues estoy me da pena de eso de no haber no haber enseñado o aprovechado pues la la condición que he tenido bueno vendrá tu momento seguro ya siguiendo con el equipo cuáles son los objetivos de los Javier que ha supuesto para vosotros la invitación a la vuelta a España que acaba de acabar pues bueno bueno yo no he estado en la vuelta pero yo creo que yo por lo que por lo que he visto por fuera yo creo que se ha hecho muy buena carrera en la vuelta a España y el objetivo sería pues con lo que hemos hecho pues asegurarnos bueno pues coger la confianza de la organización pues para seguirnos invitando al final es muy difícil pues con la actitud que ha tenido el equipo y no solamente la actitud que ha habido días que se han disputado carreras y un día por ejemplo se le ha visto yo en un momento le he visto a Vizcarra ganando luego la actitud de Soto por ejemplo como 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 ha sorprendido a todos al final el nivel que ha dado pues ha sido increíble y y también pues no sé es a ver si nos dan confianza y nos pues esa con la actitud que hemos tenido pues a ver si es un plus para para las invitaciones de otros años y en nuestra podcast Chomin hemos hablado mucho de vosotros porque habéis sido muy protagonistas allá donde habéis competido gente como Soto Vizcarra que decías antes además Lobato Gazparren y no sigo porque tendría que mencionar a casi todos tus compañeros ¿podrías darnos una valoración de la temporada del equipo de Luzcaltel? Sí pues yo me quedo sobre todo con con Godson ¿no? con Godson Martín como ha asegurado o ha confirmado pues la calidad que tiene el año pasado hizo buena temporada fue una temporada muy rara por el COVID pero este año pues lo ha demostrado ¿no? al principio de año ha corrido todo y pues ha enseñado pues que tiene calidad y eso y luego Soto ha hecho una revelación increíble Sparren también con la vuelta que ha hecho y bueno y no vuelta o sea en carreras igual no ha ha habido días que ha hecho muy buenos resultados por ejemplo en las cronos que ha enseñado que es muy bueno pero luego como pues como ayuda o como la actitud que tiene para ayudar al equipo es increíble también y eso sobre todo eso y la valoración del equipo pues pues buena yo creo hemos tenido días malos pero en todas las vueltas que hemos disputado pues hemos tenido alguno para disputar o que ha hecho bien en la general pero sobre todo me quedo con buena valoración la misma que tenemos nosotros que tú dices y ya entrando en esta segunda parte de tu entrevista vamos a hablar de tus inicios y tus experiencias la primera pregunta es obligada porque el ciclismo practicaste algún otro deporte pues sí yo deporte siempre he hecho aquí de pequeño empecé en cesta punta que es un deporte muy no sé del pueblo es la cesta punta que es la de la pelota vasca en vez de pelota a mano pues la cesta punta empecé luego me pasé a fútbol y luego empecé en el ciclismo con uno de la cuadrilla Joshua Ngoitia que en su día ya fue el hijo de Sabino y empecé en el ciclismo porque no sé me gustó el ambiente que había en el equipo que empecé en el baque en caetes de verango y sobre todo en esa edad pues te gusta el ambiente que tienes y yo me acuerdo que empecé en bici y no sabía correr no sabía correr no sabía ni cambiar no sabía nada y sobre todo yo creo que es por el ambiente y ahora pues me gusta pues por la por el día a día que tienes para muchos es mucho sacrificio pero para mí me gusta este día a día el cuidarte y y no sé el compromiso que coges contigo mismo sacrificio nos has dicho que si hay cuatro días en los que no subes a la bici y ya parece que sea un año imagínense eso es si estás descansando y ya estás pensando a ver cuando tienes que retomar la bici es así vivís anclado a la bici anclados muy bien bueno anclados de la mano de la mano vivimos la verdad muy bien y qué recuerdos tienes de tu época sub-23 un periodo en el que como hemos dicho en la presentación fue muy exitoso para ti incluyendo además de tus victorias tu elección como mejor ciclista amateur vizcaíno bueno pues experiencia los primeros tres años estaba muy perdido estaba muy perdido en la categoría me costó no sé si adaptarme o cambiar de mentalidad o qué me acuerdo que el tercer año un día entré en una escapada el día que gané en Anzuela que entré en la escapada y gané ese día y ese día fue donde cambié de chip y me vi que podía ser un corredor bueno y me acuerdo que empecé el cuarto año muy mentalizado y pues haciendo las cosas bien estaba haciendo un módulo superior y me acuerdo que dejé las prácticas para el año siguiente para centrarme en la bici y me fue muy bien y eso me permitió llegar a profesionales pero me daba esa rabia estaba no sé cuántos top tenices pero gané solo una carrera ese año y te da esa rabia al final estar siempre ahí pero no ganar pero si no buena buena tengo buen recuerdo sí sí tanto ya ya te fue bien el último año la verdad y el paso profesional ¿Cómo vive un corredor vasco que le fiche la estructura de Miquel Landa? Ostras pues fue no sé fue una sorpresa increíble me acuerdo que estaba viendo la tele y y me llamó me llamó Miquel y cuando cogí el teléfono me dijo no soy Miquel Landa y me quedé me quedé me quedé asustado solo porque te llame Miquel Landa para para decirte que te cuentan contigo para el equipo que van a sacar pues es no sé es una cosa especial ¿no? además que te llame el mismo Miquel pues fue increíble luego me acuerdo que el primer año pues éramos 10 o así no sé si éramos 10 éramos muy pocos en el equipo y teníamos un ambiente increíble al final en un equipo pequeño siempre hay más cercanía con todos los corredores que en un equipo de 20 corredores que te relacionas pues con todos pero al final un poco menos y me acuerdo que fueron dos años increíbles sí ¿y cómo recuerdas tu victoria a la volta con la etapa incluida en 2018? pues bonita también al final pues era un equipo era una vuelta de aficionados era una vuelta de sub-23 pero eso tomamos parte nosotros como continental y teníamos esa vamos a decir presión que teníamos que ganar pero claro estaba claro que ganar era muy difícil ganar siempre gana uno y es muy difícil y creo que sí fueron tres días el primer día me escapé y y eso me me cogieron a falta de 10 bueno un grupo que venía por atrás y bueno y si hice quinto así en el grupo y bueno y el día siguiente me acuerdo que estaba que estábamos subiendo un puerto y no sé si estaban Oscar Linares y otros dos y les estaba venga a arrancar y no podía no podía soltarles y dije pues bueno pues nada a llegar a meta con ellos y a ver a ver qué hacemos y me puse a falta de dos pues puse puse ritmo y me acuerdo que me iré atrás y me quedé solo y ostras me quedé me quedé blivando y luego era bajar y todo favorable a meta que eran 40 kilómetros y me acuerdo que iba iba eso iba con Jorge Jorge venía en el coche y animándome y fue emocionante estaban mis pares también en meta y fue emocionante y además ganar me acuerdo que me dio la pena de ganar con el mayo de metas jugantes en vez de ganar con el mayo de Euskadi con el naranja pero pero sí fue fue muy bonito bueno la foto la tendrás igualmente aunque sea el mayo de las metabolantes sí sí eso sí y como corredor de la fundación Euskadi ahora Euskaltel ¿qué sientes como vasco al representar a este equipo? una escuadra con tanta historia tanta masa social ya hemos visto ahora el retorno a la vuelta a España aunque no haya pasado por Euskadi toda la afición que lleváis siempre pues muy ilusionante al final conozco a gente que corría en Euskaltel también el mismo Ahmed alguna vez que entrenamos con Aymar también pues ahora estar cogiendo el relevo de ellos pues no sé nunca va a ser yo creo que lo mismo a lo que fue en la época esa pero bueno luego también se ve que la mariana ya está está volviendo poco a poco y viendo la la afición que hay por el País Vasco pues se nota mucho apoyo también a la hora que sales entrenando y la gente te pita o te anima y todavía esas cosas hacen mucha ilusión ahora entiendo lo de los cuatro días sin entrenar que ya se nos hace un mundo si salís y os pitan aplauden es normal sí falta ese apoyo cuando vas vestido de calle no te conoce nadie nadie no te conoce os tocará salir con el naranja todos los días eso es alguna publicidad del equipo con el chándal del equipo así muy bien Jomin alguna anécdota que se pueda contar aunque sea joven ya tendrás alguna interesante algo que nos puedas contar pues me acuerdo hace poco he estado de vacaciones por riaño y así pues estábamos subiendo el puerto sanglorio y ya me acuerdo le estuve contando a la novia ¿no? como me acuerdo ahora el otro día me acordé en la vuelta a Valencia que empezamos a subir un día no sé si era verano así en vuelta a Valencia no sé si era empezamos a subir con 18 grados el puerto y me acuerdo que arriba estábamos con 5 grados lloviendo y me acuerdo que bajando del frío y acojono que tenía que me bajé de la bici y me quería bajar y me acuerdo le estuve contando eso ¿no? como empezamos a subir el puerto a 18 grados calor y arriba estaba cayendo una y bajando un frío y eso que me bajé y luego me vino el masajista con el coche y venga montate en la bici y me cago en Dios y que llegué a meta y no sé pues esos días de miseria un día de miseria que pasas pero sí no sé al final gritando pero llegarías a meta sí sí hombre claro que llegué sí ya para este apartado 8000 ¿dónde dónde te ves de aquí a tres años? nosotros te vemos en el escuadero obviamente ¿tú cómo lo ves? pues yo ahora mismo no tengo ni idea no tengo ni idea la verdad estos días he estado dándole mil vueltas la verdad ahora de momento no tengo no tengo nada para el año que viene y llega un momento que te empiezas a estresar que no sabes lo que va a ser de ti el año que viene no sé si seguiré en la bici si seguiré en el Euskaltel si tendré algún otro equipo ahora mismo no tengo ni idea no tengo ni idea dónde voy a estar ni el año que viene o sea que no sé dentro de tres años dónde estaré ya me gustaría seguir en el Euskaltel la verdad pero de momento no tengo ni idea con todos los kilómetros que llevas que has llegado a China a ver a ver a ver a ver si a la siguiente que hablemos ha llegado a Australia a ver a ver si ya me gustaría muy bien y ya en este tercer apartado hablaremos un poco del momento actual del ciclismo ¿cómo ves el ciclismo actual? pues cada vez veo más salto más salto antes había mucho salto entre la categoría nuestra y el World Tour pero ahora veo que viendo los datos que han movido los pues Levan, Bernard, Roblich y estos en la Vuelta a España pues es estratosféril como como la capacidad que tienen para para ir a esas intensidades y cada vez veo como más salto entre los muy buenos y y no sé si llamar a mí llamarme o a nuestro grupo llamarnos los no muy buenos pero que hay mucho salto pues no sé entre en el ciclismo hay mucho salto así y luego veo que también el ritmo de carrera que hay en una carrera World Tour o no ser World Tour por ejemplo en una Vuelta a España o bueno en mi caso que yo he corrido la única la única carrera World Tour ha corrido la Itzulia pues que hay mucha diferencia entre correr una Itzulia o correr una no sé una Vuelta a Asturias o Castilla y León o no sé muy bien Chomin para ir concluyendo vamos a realizarte nuestra sección llamada a tumba abierta que es como nos gusta ser aquí en Cazatapas una serie de preguntas y respuestas cortas para poder conocerte mejor junto con un par de preguntas de tu carrera deportiva a ver si tienes memoria intenta contestar lo más rápido posible ya que cronometraremos e iremos estableciendo una clasificación con los invitados que vayamos teniendo tenemos de momento a Mar Brustenga en primera posición con un minuto y 52 segundos segundo a Delio Fernández con un minuto 54 tercero a Pau Miquel cuarto empieza el pelotón de los Caltel cuarto a Ibai Azurmendi quinto a Miquel Iturria sexto a David Martín y séptimo Julen Irizar puedes decir pasapalabra una vez una vez solo sí ¿y cuántas preguntas hay? no son muchas no te vamos a dar pistas hombre vale tus compañeros los tiene bastante atrás yo creo que puedes pasarles a MAP son fáciles a ver esperemos seguro vale cuando dé paso Pablo empezamos venga 3 2 1 ya tu primera bicicleta Orbea decir en pocas palabras que es para ti el ciclismo una pasión tu mejor carrera como la puta Castilla y León la clásica que te gustaría disputar la de San Sebastián y la gran vuelta Giro ¿te acuerdas a alguno de los dos corredores que te escoltaron en el podio de tu victoria en el trofeo Eusebio Vélez en 2017? actualmente uno de ellos corre contigo en el escatel Eusebio Vélez Miquel Alonso Miquel Alonso sería ¿el mejor compañero con el que has corrido? Gozo Martín ¿y el más gracioso? Miquel Alonso ¿la temporada la que más has disfrutado? 2018 ¿qué ciclista profesional ya ha retirado que también corrió en el escatel entre otros equipos ha nacido también en Marquín? Ninguno ¿tu mejor rival? ¿rival? Alonso Miquel Alonso ¿crono, etapa llana, media montaña o etapa montaña según cuál te quedas? media montaña ¿tu mayor motivación a día de hoy? pues dar todo lo que tengo ¿un deporte que no sea el ciclismo? esta punta ¿tu mayor locura encima de la bicicleta? pasa palabra ya estamos casi ¿cuál dirías que ha sido tu mejor recuerdo? ganar mi primera carrera y al contrario ¿recuerdas tu momento de mayor sufrimiento? el día de San Glorio el tiempo ha sido de un minuto cuarenta y ocho segundos te colocas en cabeza me cago en Dios ¿qué paquetes son los demás? bien tu primera victoria de la temporada la has logrado aquí pues sí ya te digo esperaría el champán a ver si me lo mandáis para celebrarlo a la noche para eso tendrás que visitarnos pero que estás invitado te preparemos el champán y alguna cosa más de momento ya tienes para hacer en la coñita a tus compañeros a Irizar que entreno mucho con él le has dejado unos cuantos segunditos de ventaja sí 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 era mi objetivo el de hoy ganarle a él y teníamos en la en la información que el que te escoltó en el podio fue un A y cuadrado en el Eusebio Vélez ah mira ah hostia es verdad es verdad claro que eran Xavier Canellas y un A y cuadrado sí 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 es verdad a ver si antes tendremos que quitar algún segundo por otro sí sí igual sí me tendré que quitar alguna penalización o así tranquilo bueno para acabar Chomin ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en Caza Etapas te deseamos la mayor de las suertes esta temporada seguro que das alguna otra alegría además de ser el primero en el test en este 2021 gracias a vosotros muchas gracias a vosotros lo que dice Pablo te deseamos lo mejor que tengas más suerte que seguro y desde aquí te enviaremos toda la energía esperamos que te vaya muy bien hombre gracias muchas gracias se agradece la verdad